¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro muy contento, demasiado emocionado como ya es costumbre en cada uno de los videos de este canal porque en esta ocasión vamos a ver algo de los señores Junior Clan, algo de lo relativamente más reciente ¿Ok? Entonces, bueno, la canción está en la tonalidad de Re menor, vamos a llevar Re menor y Do Y de ahí, en un puente vamos a llevar Re, Do, Si bemol, La ¿Ok? Entonces vámonos por partecitas, primero lo hacemos ¿Ok? La guitarra es así, con un mute, vamos a hacer una guitarra muteada, entonces hacemos Re y La Fa Mi Para caer a Re Y luego Do ¿Ok? Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, Re, Do ¿Ok? Otra vez Ok, entonces es esa parte, esa parte sencilla Y de ahí viene la parte de los metales que vamos a trabajar sobre lo mismo pero con cuerdas Ok, entonces hacemos lo mismo que la guitarra pero vamos a agregar esta cuerda Que sería agregar la segunda parte de la guitarra que es Ok, sería agrandar esa parte de esa parte ahí, agregársela a la primera parte Y estamos haciendo abraz y cuerdas Re, Do Ok, y ya ahí, bueno, vamos a tener unos obligados relativamente sencillos con un piano eléctrico Vamos a tratar de simularlo Con este piano, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ok, entonces hacemos eso Si se dan cuenta, estamos trabajando en la inversión de Re menor utilizando de paso una novena Ok, y hacemos La, Re Mi, Fa Ok Y de ahí nos vamos a ir a un Do Sol, Do, Sol, Do, Re y Mi son las teclas que vamos a usar Igual Do con 9, ¿no? En la armonía Ok Bien ¿Vale? Última vez, un poquito más lento Ok Y de ahí pues Re Ok, y vamos a repetir esas partes de ella Ahora vamos a llevar también, vamos a repetir todo esto para la segunda vuelta Y vamos a meternos nuevamente con la parte de la guitarra Ok, ah, guitarra Ok La guitarra en esta parte Y vamos a hacer Ok Y aquí es donde vamos a meter re Do menor, Do mayor, Si bemol y La mayor Ok Otra vez Mi hermano, antes de que sigas viendo este video, permítame interrumpirte, mi hermano Bormana ¿No? Permítame interrumpirte tantito Y déjame comunicarte que estamos dando asesorías privadas Así que si gustas alguna asesoría Puedes comunicarte en la página de Facebook que está apareciendo aquí abajo Instagram también se vale Ok, para pedir información Ya sea asesorías privadas O tutoriales especiales para que te lleguen a tu correo nada más a ti Así que comunícate con nosotros Sigue viendo el video Entonces, es así Ok Está un poquito enredadito ¿No? Muy leve Ok, Re Do sostenido Re, Mi, Fa Vamos allá Una vez más La última Un poquito lento para no hacerlo tan largo Ok Y después hacemos Ahora vale Voy a volverlo a tocar un poquito más lento Dice así Y lo vamos a repetir Un sintetizador va a entrar ahí A lo mejor podríamos usar No sé si tienen algún cork Podría funcionar El Next Dance DNC Sería La, Fa, Mi, Re Sol, Mi, Re, Don Ok Y de ahí, bueno El final Ok Y eso sería absolutamente todo Espero que les haya gustado muchísimo Sobre todo Ay, se me salió un gallo Sobre todo Que les sirva Ok Recuerda Yo soy Adán Ortiz Y la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye Bye